No solo en España, La Casa de Papel tuvo un rotundo éxito con el público en la plataforma de streaming más famosa. Ahora, su creador Alex Pina, creador de La Casa de Papel trabaja en nueva serie para Netflix, White Lines. La nueva producción fue anunciada en los Summer TCA 2018 y su historia girará en torno a la desaparición de un legendario DJ de Manchester en Ibiza. Después de 20 años de tal evento, su cuerpo es encontrado y su hermana deberá viajar para descubrir qué es lo que pasó. En el camino se encontrará con las sorpresas del ambiente en el que se desenvolvía su hermano, Alex Pina. Foto, Spoiler Team Trabajar junto a Netflix es un sueño hecho realidad. Estamos viviendo un momento en el que las series se están convirtiendo en uno de los movimientos culturales más relevantes de la historia. La posibilidad de llegar a la última esquina del planeta y construir un mundo donde el contenido de todos los idiomas pueda viajar a nivel mundial, es ser parte del sueño de miles de creativos de todo el mundo, producciones provenientes de pequeños lugares en el mundo que hoy pueden llegar a todos. Teníamos que estar allí, junto a Netflix, como parte de este desafío revolucionario, Alex Pina el creador de La Casa de Papel, Alex Pina será el escritor, show, runner y productor ejecutivo junto con Cristina López de Vancouver Media. Por otro lado, Andy Harris y Sharon Hugh FF de Left Bank serán productores ejecutivos de White Lines, un drama de acción femenino que comenzará su producción en 2019, podría interesarte. Netflix lanzará serie documental con Moby. Noelle Gallagher y Nile Rochers, Nicole Kidman y Charlize Theron juntas en filmes sobre acoso sexual boestrena The Tale, una película tan triste como real sobre abuso infantil y Oriette Valentini articulista comunicóloga y ambientalista melomana.